Quiero ver si me funciona este mazo Quiero ver si me funciona este mazo Aún no, no sé, la verdad no sé Pero vamos a jugarlo, las días que me quedan las vamos a jugar hoy Me parece, y vamos a ver que tal va Y ya si sale algo chido, pues ya les comparto el mazo Si no, pues ya nos las pelicamos todos No hay pedo, vamos aquí La raza le mete furia, la furia, no manches, espérate carnal Compa, 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 mira Pues yo te pongo un recolector aquí, tranquilito, relajado Para que te preparase amigo, porque yo voy a recuperar Muchísimo elixir ahí, me van a terminar dando Mucho, mucho elixir, ok, tú me decías plantar Bárbaros, pues yo estoy defiendo con espíritu eléctrico Eso, con una valquiria Claro que sí, esperamos un poquito más Y te va, uy, ¿sabes qué? Me ponen el recolector Yo te respondo con una ballesta, de one Ballesta ahí, sin miedo al éxito Es el taca, 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 taca 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 El taca, taca, el taca, taca El tiqui, tiqui, el tuku, tuku ¿Me soltará un globito o qué? Mmm, sí, es el taca A huevo, güey No me tumbó torre, bro Es que eso es súper importante para mí Porque al no tumbarme torre Esa torre, puedo llegar a sacrificarla A cambio de hacerle mucho daño Por la torre del lado derecho Y es simplemente llegar con algo muy sencillo y listo Mira, valquiria para empezar a ciclar por el lado derecho Vamos a acompañar con una mosquetera Mira, mosquetera ¡Olé! ¡Le hacemos el ole! ¡Vamos! ¡Qué bonita defensa, bro! A ver, aquí Espera La mosquilla se va a entretener ahí un ratito Y aquí Tal vez me quiero utilizar globo, eh Tal vez me quiero utilizar globo, mi rival, gente Tal vez me quiero utilizar globo Pero no pasa nada Porque igual esa ballesta conecta muchísimo La valquiria también puede meter algo de daño por ahí Soltamos una mosquilla justo acá Si me quiero soltar globo por el lado izquierdo Utilizo el recolector defensivo En ese momento ya no lo utilizaría Porque la mosquetera ya no me ayudará a defenderme Eh... No No, no vale la pena Güey, ya tomé una torre Perfectísimo, gente Perfectísimo Ya tomamos una torre, papá Defendemos, 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 defendemos Defendemos, defendemos Ballesta defensiva Claro que sí Quedan Bastante tiempo de partida Así que hay que tener cuidado, bros Porque mi rival me puede remontar Si no me cuido, mi rival puede remontar Y no queremos que remonte el muchachón Vamos a plantar recolector por aquí Después vamos a seguir plantando más recolectores Para poder ganar esta partida, va Preparados, gente Porque se viene algo bastante épico Uy, esos barbaritos Adiós, eh A dormir A dormir A dormir A la bestia Es que la mosquetera al 3 Y se bajan los esbirros de un golpe, güey Mira, espíritu eléctrico Con esto, con esto, va Va, 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 va Recolector defensivo La fortaleza de los recolectores Preparado, hermanito Preparado, hermanito La fortaleza de los mil recolectores Papá Papá Hola, a ver Quiero ir haciéndose las 3 coronado Ahí está Ganamos la primera partida Empezamos bastante bien Me gusta Estás farmiendo Papá No, pero para eso ¿Ri? ¿Cuánto llevas en este torneo? Eh, 3 wins Apenas acabamos de iniciar No pasa que no sé qué tal funcionó el mazo Pero Esperemos que funcione más mal No, esperamos que funcione chido Bien, me tengo contra Rocks Eh, coronita me parece Mira, espíritu eléctrico para ciclar Oye, güey ¿Ahora qué le pasa a la gente Que quiere meter globos? Vamos aquí Defendemos Defendemos, defendemos Defendemos, defendemos Defendemos A ver, no me gustó el tradeo Pero pues no hay pedo ¿Sabes? ¿Qué pasó con la CRL, gente, amigos? No hablemos de esas cosas feas No, no, no Este es un directo Bello Un directo lleno de buena energía De buena vibra Y de cosas bellas No hablemos de cosas feas No hablemos de cosas feas, bros Por favor Evitemos hablar mal De cosas feas No, evitemos hablar De cosas feas Rick, una vez te digo Que ese torneo Está lleno de ahorro Y yo sé de buenas Bueno, bienvenidas Ay, pero de venenos No me dijiste, carnal Ay, amigo Agárrate Ay, espérate Agárrate yo Agárrate, Rick Tú también, tú Dale, musky Que no más pegados Va, perfecto Solo pegados Y ahora me va a tocar a mí Ahora me va a tocar a mí, bros Y te voy a tocar, ¿sabes qué? Por el lado izquierdo Porque si me quiere utilizar Hechizo por el lado izquierdo No me afecta Si me quiere utilizar Hechizo por el lado derecho Sí me molesta Uy, amigo La ballesta conectaba En breves, eh Uy, se la fina Se la funa Se funaba todo, bro Entonces ahora globo Entonces ahora mosquetera Recolector, recolector Claro que sí Eso es todo, amigo Tienes que defender Si usé la mosquetera, güey ¿Sabes qué voy a hacer, güey? Tengo una idea Mira, esto aquí Va a faltar el dron infernal Dios, ¿qué haces? Bueno La... Vale, quien se lo baja, eh Porque lo va a acompañar Acompañamos con espíritu eléctrico Acompañamos con unos esqueletos Y quedamos bastante chidos Venga, bien Conecta, conecta la ballesta Vientos, vientos, vientos Y ahora voy a seguir presionando Con esto No importa que me salte el globo No pasa nada Es que yo nomás quiero Tomar torre, güey Porque si no después Por pura suerte Puede que no llegue Y no quiero arriesgarme eso De hecho por eso mismo Solté la valquiria acá, güey Para no arriesgarme Ah, pues está chistoso, güey Y ahí se ponen daño Es que con furia Pega muchísimo la ballesta también Sí, bueno Ganamos la partida buenísima Buen comienzo Me gustó Eh, eso por acá Ajá Recolector Defensivo Recolector Defensivo Vaya está defensiva Bueno U ofensiva Bueno Lo que sea ¿Qué pasó en la CRL? Nada, amigo ¿Cuál sí que es la CRL, bro? Nada Ahí le va a hacer un toque Pero igual le voy a dejar un poquito más por acá Para que no quede incómodo Hola, 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 hola Hola, 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 hola Y se le hizo Es que ¿saben qué pasa, güey? Ayer he dormido muy poco, la verdad Dormido mucho, muy poco Ah, ya me acordé Es que desde el viernes no había dormido, güey El viernes me desperté como a las 3 de la tarde Y ahí ya no dormía hasta Hasta el sábado Como a las ¿Cómo qué horas? Hasta el sábado Como a las Ah, sí, hasta el sábado como a las 2 y media Y me... no Como a las 3 Y me desperté a las 6 Y ya de ahí Pues me dormí como a las 11 Que no hice directo, por eso mismo No hice directo Que no había descansado nada Estaba súper cansadísimo, la verdad Había dormido nomás dos horas Como... no sé cuántas horas Y me dormí en la noche A las 11, más o menos Y me desperté a las 2 y media Entonces dormí 3 horas y media nomás Pero es que ya después Cuando me había despertado Ya no tenía sueño, güey Y después me olvidé dormir Hasta las 6 de la mañana Otro ratillo Otras 2, 3 horas Y ya aquí estamos vivos Oye, güey ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estamos ganando? ¿Qué es lo bueno? Eso es lo bueno, gente Vamos ganando, bros Eso es lo importante A la bestia ¿Cómo congela esa cosa, eh? ¿Cómo congelaba, güey? Uh, la baile salterese Cómo metía, hermanito La baile salterese Cómo metía, bro Bueno, por recolector Pinta su madre Otro No, carnal Ah, es que se acuerdan De las inversiones Que le había dicho También por eso No me dormí tan temprano O sea, terminó lo de la CRL Y no me dormí Porque tenía un pendiente Que checar por ahí Tenía unas movidas Por ahí Unos negocios Pendientes Y por eso No me dormí, güey Entonces Tenía que checarlo Y ya ahora Ahora volví a checar ese tema Y ya mañana Tengo que volver a checarlo Pero bueno Pues ahí va saliendo Ahí va saliendo Unas movidillas Pero ahí va Ahí va el business Rick, papi Yo quiero mod Yo quiero muchas cosas En la vida, amigo Pero pues por desgracia No se puede todo Vamos Ay, mamachota Recolectar defensivo Recolectar defensivo Pero bueno Felísima gente Tenemos que entrar por el lado derecho Que se va a bajar el camioncito en tres Uh, que no Gracias En realidad esa jugada es muy mala, güey Yo voy a aprovecharme eso Que me lo defienda con lo que quiera Me da igual Eh ¿Por qué digo eso? Porque ahora en breve Se va a soltar otra ballista por acá Y ya no va a tener los mismos recursos Que tenía hace ratito Ay, mamachota Ey, vaca, vaca, vaca Eso Bien Mira, da igual el montapoderco Lo vamos a ignorar, carnal Con un troco vamos a quedar bastante bien Uy, la baliquí Tomamos torre por el lado derecho, güey Tomamos torre por el lado derecho, güey Ya tomamos torre Ya tomamos torre, gente No importa el cañón Uy, cañón Bien jugado Bien jugado, carnal Bien Ahora simplemente esperamos un poquito Tenemos recolector por el medio Justo aquí Uy, me suelta el barril ¿Por qué lo suelto el medio? Porque si mi rival me suelta A la bestia, güey Wow Porque si mi rival Me suelta algo Pues el recolector hace la técnica secreta De la defensa De hecho, hace muchos años Utilizaba mucho recolector de esa forma O sea, si la persona llevaba recolector Siempre lo utilizaban de esa forma Recolector en medio Porque si no Te atacaban, güey Y te tombaban en una torre O te dejaban súper mal plantado en la partida Por eso decía así de en prensa jugada De poner el recolector justo ahí Sí, al principio de la partida Literalmente Si la tenías de primera carta Y la querías soltar La plantabas en medio de la partida En medio de la arena Como yo la planté ahí De primera carta Y listo Es que el recolector hace mucho tiempo Tenía demasiada vida, güey Ah, mira, está que buenísima, bro ¡Dios! No pegó nada Más que el sapo Vistia, güey Le voy a mandar el... Este Recolector defensivo de nuevo Valkyria secreta Esto acá Con una mosquetera Es que el recolector Si mi revuelve y quiere soltar Montapuerco Va a evitar que llegue ¡Qué asco! Pero bueno Así es el negocio, amigo Ahí está No llega Pobre vato No llega, güey Hay que ser bien frustrante No llegar así, carnal No, amigo Que te pongan un pinche Recolector defensivo A la chinga Que te pongan así Un recolector defensivo No es chido La verdad Pero pues Así es el negocio, amigo Ah, carnal ¿Qué pedo? Porca Ey, camille target Allá para arriba Bueno, ya murió Mira, tenemos mosquetera Mosquetera Es que lo que se hace, ¿verdad? Tenemos Trio de muskies Y ya iba el cuarteto Güey, ya mañana clase Sí, güey Voy a tratar de iniciar ya los derechos Ahora a la hora de siempre Igual a la hora que debe ser, güey Porque si no Voy a estar muy tarde Mira, si le dos por aquí Vamos a ver si mi rival me suelta algo Me suelta bruja Yo voy a responder con recolector Lo bueno que yo tengo valquiria Para defenderme de esa bruja, güey Esa es una chulada, la verdad Y lo bueno que el recolector Al generar el elixir más rápido Ya me va a dar una gota ahí Súper rapidísimo Espíritu eléctrico de atrás Por si me salta un cementerio Ok, no me lo suelta Pero mira aquí Qué bonito Y adiós Eso Listo, con eso nos defendemos Ya no tenía gigante mi rival Yo voy a aprovechar que tengo Nomás que traigo un poco de vida Porque va a pegar desde lejos A cualquier cosa que me suelte Y... Tac, 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 tac Le hacemos la de... No Ah, pensé que iba a soltar un hechizo Pero no, eh, eh, amigo Bien, listo, defendemos Voy a soltar mi bruja A príncipe, va No le pego, ¿sí? No le está pegando la ballesta, güey, torre Bien De hecho, voy a soltar aquí un recolector defensivo ¿Por qué? Porque si mi rival me atacaba con gigante y cementerio Yo ya tengo el recolector para distraer al gigante Y ya me encargo de defender el cementerio Y mientras haría algunos esqueletos por acá arriba Para estar más cómodo Pero bueno, ya, esa es la historia Eh, pero bueno Nomás lo quería explicar para que la gente que no supiera por qué lo suelto ahí Pues comprendiera el por qué esa jugada Y después pudieran replicarla si quisiera Mira, a ver si me atacaba por ahí El recolector lo distrae Fresquísimo Y es súper cómodo, güey Súper, súper cómodo, la verdad Y además que si toma el recolector Me da una guata de elixir Entonces está súper bien Porque distrae el gigante Y además me da el elixir Chulada Eh, ya no tenía bola de fuego Mi rival, eso es importante Porque yo puedo aprovechar y poner más recolectores Tiene bruja Ese bruja no creo que le sirva mucho Porque igual como yo tengo Valkyrie Y ciclo bastante rápido Espíritu eléctrico para cualquier cosa que me pueda incomodar aquí Espera que caiga el espíritu eléctrico Ahora Eso papá, bien Listo Listo Mosquetera Esqueletos Dios Bien Malas flechas Otro recolector más Porque se me antojó Ahora simplemente esperamos un poquito Es más, otro recolector más Porque se me antojó ¿Le tomamos captura para la miniatura? Claro que sí Oye carnal Te voy a hacer el quinteto de mosqueteras Bueno, no, mejor Mejor no Espero tenga buena rotación Ah, recolector defensivo secreto Gaming God Vámonos Bueno, tal vez sí voy a poner muchas mosqueteras Tal vez sí, güey Bueno Está bien Está bien Algo humilde, bro Buena parte Pues sí, carnal Pues sí, güey ¡Ah, la bestia, loco! Seis mosqueteras Bueno, para la miniatura, carnal Ahí está Hola, YouTube Oye, ¿sabes qué me está llamando mucho la atención? Estoy viendo demasiadas mosqueteras En serio, me sorprende mucho ver demasiadas Digo, mosqueteras Demasiados globos Me hace tan raro ver tanto globo Globo con sagüezo, globo solo, globo con lo que sea Pero mucho globo Se me hace curioso ¿Para el corrector? No Y gira Gira Y adiós Bien Estoy mirando que en este match Sí o sí voy a necesitar plantar recolectores, gente Pero bastantes, ¿eh? Sí o sí tengo que plantar recolectores Y una ballesta defensiva en medio Para asegurar que los puercos no me vayan a conectar a mi torre Porque tenía puercos Pero mira, en este caso, la verdad No me gusta, pero tengo que hacer esto Recolector ahí en la jeta, güey A ver, ¿para dónde va? Que te quedas acá Entonces aquí Buen timing, me gustó Ahora Espíritu eléctrico para ciclar nomás Y Valkyria desde atrás Para hacerle frente al gigante esqueleto Teníamos mosquetera Y doble tronco para los puercos Así va a ser A ver, ¿dónde estás? Sí, doble tronco Listo Ahora sí Ya que no tiene puercos ciclados Porque me cazó las flechas Yo puedo soltar el recolector desde atrás Y ya está tranquilo de que no me puedo soltar puercos Y además también ya tengo mejor rotación Y ahora si quisiera puedo apuntar la ballesta defensiva Y quedar súper más cómodo La verdad Mucho, mucho más cómodo De hecho, como esto es así, así Mira, güey La neta Por la presión que me puede llegar a meter Mejor suelto ballesta defensiva, güey Y lo voy a llevar más relax Más relax Mucho, mucho más relax, güey Para asegurar Para asegurar una mejor defensa, güey La verdad Mira, ahora con un tronco Ni siquiera hace falta espejarlo Me suelta flechas, buenísimo Ya tenemos otro recolector más La clave de esta partida Simplemente va a ser plantar muchos recolectores, gente Y listo Con esto vamos a quedar muy cómodos Voy a plantar otro recolector más Ya no tengo ni siquiera flechas para reflejarlas Y poderme hacer daño a mis recolectores Entonces está bien Tenemos por aquí esqueletos Ok, esos esqueletos Carencias Mucho carencia Pero bueno, por eso solté la valquíria A ver Voy a plantar otro recolector más acá Uy Malo ahí de su parte Doble tronco Para bajarme eso Y valquíria aquí Listo Listo Espera ahí Tron, 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 tron Ahora Vámonos Yo sigo plantando recolectores Lo condiciono a defenderme Si o si Pero además yo sigo Acumulando mucho elixir No importa Pasar de todo esto da igual Da igual, da igual Da totalmente igual Ay, güey, me equivoqué con la ballesta Una casilla mal Pero ni pedo, pues Ni pedo Pero igual va a querer proteger, ¿no? Me imagino No, no quiso proteger No importa Yo sigo plantando recolectores por aquí Tenemos unos cuantos recolectores Para la miniatura, bro Dios Me quiso activar torre, güey Bueno, está bien Está bien Está bien, está bien Ay, güey, tengo mucho elixir Tengo demasiado elixir, güey Ah, la bestia Tengo demasiado elixir, bro Vamos a empezar a soltar cartas más rápido, pues Ok, ya vi Nomás tengo que soltar cartas más rápido Esa boliva alquíria me ayudó un poquillo por allá Bien ¿Por acá? La vayas conectando en torre y ya perdiste La vayas conectando en torre y ya perdiste, amigo No, ya no puede ser nada Ya no puede ser nada, bro Porque si conectan en torre La protejo y ya Buena partida Qué feo Me suelta delitos ahí, güey Ahí está, afuera Ahí, güey Te imaginas que los despejeaba Ahí está Para sus chispitas Seguramente tiene el de geante ¿Dónde, güey? Entonces tenemos Ballesta para defenderme Ocupo hacer un ciclado Cuidadoso aquí, eh Mira Mosquetear aquí mejor Honestamente, prefiero mejor soltar tronco O soltar vaquíria Pero no, mejor tronco Ok, no me soltó, ¿sabes? Entonces no hace falta Recolector Ya le saco mucha ventaja en elixir, gente Ya le saco mucha ventaja en elixir, eh Mucha Me aprenta el recolector, da igual Y esa maquinaria mete mucho Otro recolector más Venga Y aquí no soltamos nada más Espera, tres, dos, uno Chispitas No Uy, enfocó la torre, güey Saben qué voy a hacer, gente Voy a defender como un enfermo, amigo Doble musque defiende súper bien, güey La verdad Sí, es que en serio Doble musque defiende muy bien Y más con una furia, pues Sí, 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 ya sabía Ahora lo que más me conviene Es soltar recolector Pero hasta que recargue el elixir Para poder tener el barquírie Por si me soltaba elites Ojo con las mosquiteras que están conectando Por el lado izquierdo, eh Que le pueden hacer demasiado Año a la torre del rey Demasiado Uy, amigo, demasiado A la bestia, bro Va Le sacamos mucha ventaja en el elixir Pero no hay que desaprovecharlo Mira, primero esto aquí Gracias por dejar que le enfoque el chispitas Tronco Tronco Espíritu eléctrico Esqueletos Claro que sí Bajamos al chispitas Y defendimos Venga Y se acaba la partida, gente Eso aquí Para defenderme de los elites Para que la valquírie del 3 Está muy chetada En contra de los elites De los cómicos Y nada, eh Algo más o menos Y ahora Aquí Tronquito Para que le dé tiempo a la ballesta Y después poderme bajar a la bruta Muy fácil Porque no me sirvió como yo quería Pero no importa Tenemos valquírie Tenemos otra valquírie aquí Claro que sí No conecta nada Le hacemos un perfect, amigos Le hacemos un perfect Claro que sí Le hacemos un perfect Y además le hacemos 3 coronas Nah, hombre Qué precioso, amigos Qué precioso, gente 3 coronas y un perfect, bro 3 coronas y un perfect Nah, hombre Y en una partida de furia, güey Bestia Bueno